Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a las Pelucuerías de Oscar. Como se dieron cuenta, ya arrancó Navidad en esta maravillosa época. Es un mes tan corto relativamente que decidimos adelantarla para que tengas la oportunidad de apreciar esto tan bello. Como te pudiste dar cuenta, viene muy, muy de furor el rojo, el dorado y el verde pistacho. Y desde luego también muy minimalista. Menos es más, recordándote que entre menos cosas le pongas a la Navidad, mucho más esplendorosa será. Pero tú viniste a trucos. Si bien es cierto el cabello con la tintura, se coloca espectacular. Incluso te quita uno que otro añito. Sin embargo, la punta tiende a partirse. Pues el truco, sencillísimo. Papa mancerada con aceite de oliva. Será esta mezcla la que aplicarás en todo el dorso de tu cabello una vez hayas retirado el shampoo. Te aseguro que será un sellante de puntas maravilloso y desde luego el cabello quedará esplendoroso. Queridos televidentes, gracias. Mil y mil gracias por todos los bellos comentarios que ustedes hacen de mis notas. Les recuerdo, la alianza con Clinical Spa, para que te sigas embelleciendo en cabello, rostro y todo tu cuerpo. Y desde luego nuestras peluquerías. Calle 1843 290, sector de las universidades, nuestra sucursal. Y desde luego Liceo, Centro Comercial Pasaje Liceo, local 205, con todo el personal de El Sebastián de Belalcázar. Los espero la próxima semana con muchísimos más trucos de Oscar.